Con nosotros la licenciada Alisa García, que es la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Licenciada, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Pienso que debemos empezar como terminaste ahorita, así casi orando. Vamos a orar. Padre, en tus manos encomendamos esta isla. Ok, ¿qué pasaría si este aumento de energía eléctrica para pagar las pensiones y la deuda de 30% sería el aumento? ¿Qué pasaría en el sector comercial? Porque mucha gente dice, pues, que paguen los de arriba, los que tienen chavos. Pero es que eso obviamente se pasa para el consumidor. Evidentemente, las personas tienen que entender que quizás han jugado el vocabulario en términos de la reestructuración de la deuda en este aumento, de que hay ciertos sectores que no se van a ver afectados porque quizás no lo van a ver con sus ceritos en la factura de energía eléctrica. Pero cuando usted vaya al supermercado, cuando usted vaya a gasolinera, cuando usted vaya a comprar hielo, cuando vaya a la farmacia, es evidente que hay un costo que ya el comercio no puede asumir y se lo va a pasar al consumidor. Y evidentemente, esa inflación que ya se está viendo en el costo de los productos y el alza va a seguir aumentando. Así que esto no es beneficioso para nadie en el país. ¿Se ha hecho un estimado de cuánto aumentaría en el costo de la inflación, en el costo de vida del país, si en efecto ocurriera un aumento de 30% en la factura comercial? Hoy en una reunión que tuvimos con un grupo multisectorial, el CEUD anunció que está haciendo un estudio actualizado. Centro de detallistas, CEUD, por esa razón. Sí, estuvo con nosotros, estuvo Industriales, estuvo Mida, estuvo el Colegio de Abogados. Así que hay un grupo multisectorial. ¿Y ustedes van a comparecer ante el tribunal? Nosotros vamos a comparecer ante el tribunal. Ya hemos firmado unas cartas en conjunto, pero específicamente nosotros vamos a solicitarle a la jueza y también lo vamos a pedir a la Junta de Control Fiscal que se haga un análisis de cuánto fue que adquirieron esos inversionistas, esas herramientas financieras en su momento. Porque eso lo hemos pagado un montón de veces y la realidad es que no es lo mismo el que compró esa herramienta de inversión que sabía que tenía un riesgo porque pasa en el real estate, pasa en la banca, que podía perder. Así que ya esas personas no es lo mismo el que compró a 95 centavos que el que compró a 20. Eso no creo que lo entienda mi mamá, así que mami te lo explico. Estos bonos, estas herramientas de inversión, estos bonos son bonos. La Autoridad de Energía Eléctrica dijo, voy a hacer una emisión de deuda para conseguir chavos, para hacer una planta. Voy a hacer una planta, préstame mil millones. Y la gente le prestó mil millones. Y esa gente, cuando la autoridad se vio en la quilla para el 2014, empezaron a vender a toda prisa eso. Y un montón de gente, que son los que son dueños ahora de esa deuda, en vez de mil millones la compraron en 200 millones. ¿Quieren que nosotros le paguemos mil? O sea, ¿quieren que le paguemos solamente 700? De lo que ellos pagaron 200. Entonces, nos están presionando para que paguemos eso. En síntesis, eso es. Y por los próximos treinta y pico de años vamos a estar asumiendo esa deuda. Así que nos parece que tiene que haber un análisis más riguroso. Pero a mí me preocupa que lo hagamos como una posición de ir donde la Junta y no de ir ante la jueza. Porque la jueza es la que tiene que tomar la decisión. Y tiene que ver que basándonos en la propia ley promesa, si en Puerto Rico no queda nadie para pagar energía eléctrica, porque simplemente nos vamos a tener que ir. Y esto va a sonar horrible, pero si nos aumentan el costo de vida en 30% más de lo caro que ya está Puerto Rico, ¿quién va a poder quedarse aquí? Pues no va a haber comercio, no va a haber industria. Los industriales, si no comparecen ante el tribunal y le dicen, jueza, Amgen, nos vamos. Bristol, nos vamos. Que, by the way, ya han planteado problemas. Merck. Pues, obviamente, si no queda gente aquí, pues no va a ver cómo pagar la deuda. Así que es en contra de los intereses de los propios bonistas. Y vamos a hacer la representación ante la jueza, antes del 12, que tenemos hasta el lunes, para hacerlo. Y eso que tú has descrito es muy importante, porque nosotros estamos viendo, en un país donde evidentemente el sector productivo está viendo otros sectores más competitivos y se van, que se están envejeciendo, que vamos a tener menos población. ¿Quién finalmente va a terminar pagando esa deuda? Va a llegar el momento en que no va a haber quien la pague en Puerto Rico, pero atenta también contra la competitividad de que haya inversión. Lo que nosotros estamos claros es que un dólar que se le coloque a los inversionistas en esas herramientas financieras que adquirieron en su momento y ahora estamos pagando 15, 20, 25 veces más, no aporta nada a la economía empresarial puertorriqueña. Sí, obviamente pagar nada no será posible, porque como usted sabe, el derecho federal establece que tienes que pagar la deuda. No es como que no voy a pagar nada y uno me da la gana y me voy para Disney. Porque ese es el problema también, que es que aquí no voy a pagar. Pero mientras tanto tú ves el mal gasto. Entonces la jueza también ve eso y dice, pues no, no puede ser. Eso tiene que haber, algo se va a tener que pagar. La cosa es cuál es la cuantía razonable. Y mi impresión es que Puerto Rico no puede pagar la luz a más de 20 centavos el kilovatio hora. Y si hacemos esto, vamos a terminar pagando lo que sea 30 centavos kilovatio hora o más. Entonces yo no sé qué parte nos ha entendido de que en la Florida vale 12. Así que ¿por qué yo me voy a quedar en Puerto Rico si yo soy una empresa o una industria? Un ejercicio de razonabilidad para decir esto es lo que podemos pagar y además podemos ser productivos y podemos inyectarle una inyección económica, valga la redundancia, a aquellos pequeños medianos comerciantes que lo reciben. Y los grandes, como bien has descrito, lo que nos han dicho es, mira, bien difícil tú llegar a tu reunión semanal latinoamericana o de Estados Unidos y te estén diciendo, bueno, es que Puerto Rico va a tener que cerrar porque con estos aumentos que vislumbran es más fácil llevárnoslos para cualquier otro lado. O sea, llega el momento en que no es sostenible el negocio en Puerto Rico. Sí, o sea, por ejemplo, en Colombia tú te vas y pagas mucho menos. De hecho, te la subsidian si eres una industria. Así que ¿por qué me voy a quedar en Puerto Rico? O sea, si yo soy una industria que genero 5.000 empleos, por ejemplo, ¿para qué me voy a quedar aquí si voy a pagar a 27 y 30 centavos el kilovatio hora? O sea, voy a pagar la factura de dos... Gente, un ejemplo de un hotel real, un hotel. Puerto Rico un hotel paga 250.000 pesos de luz mensual. Eso es real, no estoy inventando. Sin tener que prender la planta cuántas veces... Sí, esto es la luz sin que no se va la luz. Vamos a pensar que no se fue. Tiene que pagar un cuarto millón de pesos. Ese mismo hotel en otro estado paga 25, 30 mil, 40 mil pesos. O sea, 10 veces menos que aquí. Pues, tú sabes, pues es una cosa... Está fuerte. Entonces, pues por eso usted dice, pero ¿y por qué allá en República Dominicana sale más barato? Además de la empleo maní y demás, ¿por qué? ¿Por qué en estos otros países se paga menos? Pues aquí está caro. Entonces, vamos a aumentar el 30%. Nada, finalmente, ¿qué esfuerzos van a hacerse? Que van a hacer una compareces en conjunto ante el tribunal y ante la Junta. Lo que la Junta ha dicho hasta ahora es que si nos quitan la producción de la ley de Quiebras es peor. ¿Cómo ustedes van a responder ese argumento? Entonces, lo que usted ha descrito es uno de ellos, hay que usar la razonabilidad para poder pagar lo que Puerto Rico pueda pagar sin 10, 15, 20% por encima de lo que probablemente adquirió esas personas, por no decir mucho más el por ciento. Y a la misma vez que sea competitivo el acuerdo cuando la reestructuración de la deuda y nosotros lo vemos que el propósito de la Junta que tiene en Puerto Rico no solamente y la jueza tiene en sus manos pagarle a los acreedores y que sea un ejercicio jurídico financiero, tiene que quedar país para vivir. Y para eso entonces tiene que haber desarrollo económico, tenemos que asegurarle a los consumidores que no van a seguir viendo esos aumentos. Tenemos que ver cómo traemos más competitividad para atraer talento de vuelta. Yo me acuerdo que el pollo y papelo chinos valían 99 chavos y está a 5 pesos. Ya está bueno. Regresamos. Regresamos.